...con la fantasía de Risco Salve... ...en el tiempo... ...en el tiempo... ...muchas gracias a mis amigos... ...en el tiempo... ...va pasando... ...lentamente... ...me embarazando... ...y hoy... ...sin que es lo que puedo... ...proporzarlo... ...y en todo... ...es que es mi amor... ...como... ...que es mi amor... ...como... ...que es mi amor... ...que es mi amor... ...se a ver... ...coz el tiempo... ...no sé... ...como se... ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!